Una pequeña charla, como que uno se quedó con esa sensación de a ver qué pasó. Yo tenía entendido que él iba a ganar, entonces yo no podía, porque si no cargaba 50 kilos para la última y lo único que me servía era ganar y me sorprendió su actitud. Por ahí lo que queda es que no está bueno que uno muestre las cartas y del otro lado no, pero bueno, sabemos que es competencia, es una lección que se aprende y nada más, uno tiene que saber que en este caso por un campeonato te pueden decir una cosa y hacer otra. Dejando eso de lado, para nosotros es exactamente lo mismo, porque tenemos que salir a ganar, sí o sí, la última. ¿Hubo alguna charla personal o después solo por teléfono, algún intercambio Jonathan con Leo? No, fue un poco por teléfono, no mucho más y otra vez, ahora este fin de semana, un saludo y no mucho más. Después, en la interna que veremos allá del fin de semana, estaremos en el mismo equipo, nada más que obviamente sin mostrar las cartas como veníamos haciendo, después uno entiende que es automovilismo y que el rival hace lo que sea necesario para ganarte, o en este caso particular, no dejarte ganar. ¿Hay un quiebre de aquí en más en esta relación con Leo? ¿Se trabajará de otra manera? No, se trabajará distinto obviamente porque fue claro de que por ahí nosotros éramos transparentes y no recibimos lo mismo, entonces solamente por uno se peca de inocente, y eso que el viejo siempre dijo que hay que confiar hasta de la propia sombra.